Estás viendo Los Pérez. Hoy presentamos una chica de acción. Ay, porque a mí nunca se me ocurren cosas locas como a Leni, Charita. Sila, 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 ¿qué estás haciendo? Leni, estoy aburrida. Nunca sé qué hacer. Y luego venís vos y se te ocurre algo. Y como siempre, solo a vos se te ocurren buenas ideas. No, acórdate del día que... No, tienes razón. Ese día fue idea mía. Ah, pero el otro día... No, esa también fue idea mía. A ver, Leni, a mí nunca se me ocurre nada. Bueno, tal vez tenés un poquito de razón, pero a mí muchas veces me da miedo poner en práctica mis ideas. Y si no fuera por vos, no las haría. ¿Estás diciendo que somos un buen equipo? Creo que sí. Muchas ideas pasan por nuestra cabeza, pero si no hay alguien que nos ayude a ponerlas en práctica, de nada sirven. Y vos, hermanita, sos una chica de acción. Ay, tenés razón, Leni. Soy una chica de acción que me gusta hacer muchas cosas. Juntos podemos en práctica tus grandes ideas. Nuestras grandes ideas, las... Sí, vamos, Leni. Tenemos muchos inventos que crear, muchos planetas que conquistar, muchas ideas que hacer realidad. Creo que mis ideas van a empezar a causar una revolución en el bosque. ¡Revolución en el bosque por la chica de acción! ¡Sí! ¡Vamos, Leni! ¡Vamos, vamos! ¡Uh! Hemos presentado Los Pérez. No te pierdas muy pronto un nuevo capítulo por este canal. Disfruta, aprende y sueña con Los Pérez. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.